¿Me creerías si te digo que con una grabadora láser podés llegar a cortar más de 25 milímetros de espesor y tener la precisión para grabar en un palillo de dientes? Quédate a ver que vamos a poner a prueba esta cortadora grabadora láser de diodos de 40 vatios que nos envió la gente de Algo Láser. En este punto quiero hacer un agradecimiento muy especial a ustedes que están del otro lado mirando, observando mis videos y también a los sponsors que con sus contribuciones, con sus envíos, nos contribuyen a que el canal siga creciendo y podamos hacer más y mejores contenidos. Todo lo que ven semana a semana no sería posible sin ustedes que hace más de 12 años que están presentes y obviamente la ayuda de las empresas que hacen su aporte para poder mejorar en cámara, escenografías, comprar materiales. Y tengamos en cuenta que si los sponsors están colaborando es gracias a ustedes que están viendo, si no, no habría tampoco colaboración. Bueno, y ahora sí vamos a lo que vinimos. Quiero presentarles esta grabadora y cortadora láser de la marca Algo Láser. Es el modelo Delta de 40 vatios. Una de sus principales características o la primera que vamos a mencionar es su gran tamaño de trabajo que es de 40 centímetros por 4,40. La verdad, un gran tamaño donde se pueden hacer muchos trabajos en serie o trabajos de gran tamaño. Algo muy interesante que tiene esta grabadora es que ya viene preensamblada. Prácticamente es poco lo que hay que hacer. Solamente roscarle cuatro patitas que tiene en sus puntas y montar el barral este que ya viene todo armado con los cables y los caños y solo con poner cuatro tornillos ya está en condiciones de operar. Luego el láser se monta aquí directamente en una corredera que tiene. Esta marca tiene su propio sistema operativo ya instalado y esto nos permite traer nuestras imágenes o nuestros archivos directamente en una tarjeta de memoria o en una pendrive que la colocamos, ingresamos todos los parámetros de corte, velocidad, potencia, qué material es, directamente desde el display y podemos trabajar sin la necesidad de tenerla conectada a una computadora. También si bajamos la aplicación al teléfono podemos hacer los seguimientos de corte y darle las indicaciones desde la app en el teléfono. Así que esto de todas las que hemos probado o visto alguna vez es la primera que tiene esta característica. Y esto es posible gracias a que tiene conexión Wi-Fi que hacemos la transferencia de datos o de los archivos directamente a través de este medio. Y para no hacer tan extensivo este video los que estén interesados pueden ir a basar el angelito que es mi canal secundario que ahí hicimos todo el armado y lo pueden ver en detalles y también ahí van a ver todos los accesorios o cosas que trae esta grabadora como herramientas, material de prueba, el manual, todo. Va a estar bien detallado en ese video para que la conozcan al detalle. Ni bien estuvo ensamblada la máquina quisimos empezar a probarla ya en potencia. Así que utilizamos contrachapado de 17 milímetros de espesor como para ir arrancando. El contrachapado es una madera un poco blanda o es de lo más blando que hay pero pudimos llegar a cortar 17 milímetros en una sola pasada. No es poca cosa, no es fácil cortar este diámetro solamente en una pasada. La mayoría de las máquinas, especialmente las que son un poco más chicas necesitan varias pasadas para llegar a cortar ese milímetro. Después probamos con MDF. En este caso MDF de 16 milímetros. Es más fino pero el MDF es particular porque tiene una densidad rara ya que es como un... No sé cómo decirlo. Sí, sería como un cartón prensado. Así, como un cartón prensado pero es mal de cortar a veces también porque o se carboniza. Es muy fibroso, no sé cómo decirlo. Sí, pero realmente es así. Es más fácil a veces cortar una madera común que no ese tipo de material. En este caso nos llevó dos pasadas cortar el MDF de 16 milímetros. Luego seguimos con el ya madera de pino. El pino ustedes saben es la que se utiliza para hacer ciertos tipos de muebles de 20 milímetros de espesor. Para esto fue necesario hacer, sí, ya dos pasadas. Pero estamos hablando ya de madera que se utiliza en carpintería para hacer muebles. La verdad que nosotros quedamos impactados al pensar de que este grosor está siendo cortado con un láser y encima solamente dos pasadas y a una velocidad bastante respetable. 300 milímetros pusimos en ese para... Con la potencia al máximo. Para cortar. Realmente impresiona ver ese haz de luz tan finito cuando está entrando en la madera y la torna casi transparente. A veces cuando llega en una orilla se ve la luz del otro lado que la transparenta es realmente muy, muy potente. Y la última prueba que hicimos en potencia fue con una madera ya de 25 milímetros también de pino que también acá nos fue cuatro pasadas a hacerlo. Obviamente muchas pruebas en distintos parámetros, distintas velocidades hasta que dimos cómo cortarla. Ahí quedó como un puntito sin poder cortarse pero porque justo ahí tenía un nudo la madera o estaba muy resinosa por la madera de pino. La máquina viene para cortar hasta 30 milímetros pero no teníamos madera de ese espesor así que lo tuvimos que hacer con esta pero créanme que realmente los corto. Esta máquina tiene tres sensores fundamentales que nos van a proteger en caso de que haya fuego cuando cortamos alguna madera y va a detener inmediatamente la máquina. También nos va a avisar si la lente está sucia o si no está prendido el asistente de aire. Esto nos ayuda mucho porque la podemos dejar trabajando sola sin la preocupación de que si hay un incendio ocurra vaya a mayores y también algo fundamental que es lo del lente porque si no te indica eso tenés que estar desarmándola y viéndola cada rato si se ensucionó el lente. A nosotros nos pasó con una máquina que veíamos que no tenía potencia no cortaba, la subíamos, la bajábamos y le faltaba y terminó siendo que el lente estaba sucio. A veces visto así a ojo nomás uno no se da cuenta pero hay que necesita su pequeño mantenimiento cada tanto. Sumado a eso tiene otros dos sensores que detecta la vibración excesiva por si la mesa está mal pisada o se movió para que el trabajo no salga incorrecto o si la máquina está inclinada o por movimiento se cayó frena automáticamente el trabajo para que no siga el movimiento. Junto con la grabadora nos enviaron el kit pro que son accesorios que se consiguen aparte. Este kit viene con la base tipo panal de abeja para poder cortar con tranquilidad sin dañar la mesa ya que tiene una hoja de aluminio también debajo de la superficie de apoyo de los elementos a trabajar. También viene con los rodillos para grabar objetos cilíndricos como ser termos, vasos y todo algo que sea cilíndrico que no se puede grabar porque el láser graba siempre en forma plana se puede hacer con estos rodillos. Y por último viene también con este soporte con una cámara tipo webcam que es para conectar a la computadora y sincronizar con el programa que usamos para grabar para poder tener un control o poder calibrar las piezas a grabar mejor ya que desde la compu vamos a tener una imagen desde arriba y vamos a poder ubicar la pieza en donde queremos o ubicamos la pieza y grabamos encima mucho más rápido y aprovechando al máximo todos los materiales. Siguiendo con las pruebas también cortamos acrílico. Aquí hicimos una figura creo que para la mayoría no hace falta decir quién es la estarán viendo que es un orgullo nacional que tenemos. Esto es acrílico de 3 milímetros pero también rapidísimo es una pasada así no alcanza ni a ver uno que ya lo corto. Y según las especificaciones del fabricante puede cortar acrílico negro de hasta 3 centímetros hasta 30 milímetros o sea que también es muy grueso. Obviamente si el transparente ninguna láser lo corta sí los amarillos los rojos los azules sí lo corta pero el negro es el que más profundo puede cortar. Otra cosa que quise hacer como siempre digo al estilo angelito fue intentar grabar un ladrillo ladrillo esos bloques de tierra cocida y bueno y acá pueden estar viendo el resultado de la grabación. No nos imaginamos que iba a quedar así la verdad que penetra bien en el ladrillo en parte se ve un poquito más clara porque el ladrillo ahí está más más duro en esa parte más cocido está más quemado esa parte pero le quedaba potencia para rato y se podría haber calado más pero quedó un detalle interesante que no nos imaginábamos que podía ocurrir. Nadie va a grabar ladrillos pero bueno nosotros quisimos ver si se podía hacer y lo conseguimos. Lo bueno de tener una grabadora de 40 vatios no solamente que podemos hacer cortes más profundos sino lo que nos permite es hacer el grabado más rápido para que el trabajo sea más rápido entonces pusimos a prueba con este grabado miren el tamaño que tiene debe tener unos 20 centímetros más o menos todo entre el corte y el grabado al medio que son muchas líneas creo que nos tardó 20 minutos una cosa así relativamente poco para el nivel de trabajo la cantidad de trabajo que realiza y como hicimos en esto los 40 vatios nos sirven para eso para acelerar el trabajo cuando es grabado o cuando es corte obviamente cortamos mucho más rápido o grabamos también mucho más rápido que si lo usamos para trabajar ya saben que el tiempo es dinero entonces podemos llegar a tener mayor producción de lo que estemos haciendo. y luego de haber grabado el ladrillo cortar maderas extremas digamos para una grabadora también había que probarlo en cosas minúsculas así que grabamos este palillo palillo de dientes cuando yo pensé que a lo mejor con semejante potencia me lo iba a desaparecer al palillo lo grabó muy muy sutilmente tal cual se lo pedí si lo vemos a simple vista ni parece que haya algo grabado pero cuando nos acercamos y hacemos un zoom se notan los detalles y la verdad que tener la potencia que tiene y encima la precisión que logra es una de las máquinas más completas que se puede encontrar o que nosotros por lo menos hemos visto como conclusión diría que es una máquina excepcional muy muy potente pero a nivel profesional yo diría que si alguien tiene que iniciarse en esto puede comprar un algo láser más pequeño ya que vienen de 10 vatios 20 vatios pero dejar esta para el profesional esto para hobby es demasiado o sea que el que la quiere usar para trabajar y para hacer rentable su trabajo esta máquina es lo que necesita también cabe aclarar que a pesar que viene preensamblada y es muy poco lo que hay que hacerle a la máquina para ponerla en marcha hubo algunos detalles que al principio no estaba bien calibrada y no le podíamos encontrar la vuelta para que para que grabe y trabaje bien nos llevó un tiempito pero porque esta vino con alguna particularidad pero nos comunicamos con la asistencia con la asistencia de algo láser nos fue guiando nos indicó en dónde podía estar el problema y nos solucionó dimos un poco de vuelta pero por lo menos la asistencia de algo láser es buena y respondieron todas nuestras consultas si estás interesado en esta máquina o querés saber un poco más sobre ella en la descripción del video les vamos a estar dejando el enlace a la página esto ha sido todo por este video no te olvides de suscribirte darle me gusta y compartir para llegar a más gente y crecer un poquito más cada día amigos será hasta que nos veamos a más